Muy buenos días, ¿cómo están? Llegamos al jueves 17 de diciembre y las condiciones en el tiempo comenzaron a desmejorar desde muy temprano. Según el Servicio Meteorológico Nacional, las temperaturas para el día de hoy oscilarán entre los 19 y los 29 grados como máxima. Humedad 87%. Tendremos por delante una jornada bastante inestable, con lluvias y tormentas de variada intensidad y el cielo se encuentra parcialmente nublado. Esto fue todo por hoy, te espero mañana con toda la información sobre el tiempo, continúa informándote